hola gente de youtube primero que nada quiero agradecer a todos los comentarios del video anterior mientras que ustedes por felicitar y por decir que mi video estuvo bien hecho quiero agradecerles mucho, también un comentario de un amigo de mi pelo no se que, si esta muy largo desde uff que no les puedo contar por la pandemia y todo esto pero ahora vamos a hacer una reaccion del nuevo demo de Resident Evil 8 Villaje asi que espero que les guste ADIUAS CHAAA hola gente de youtube hoy vamos a comenzar con un nuevo video para el canal y vamos a hacer una reaccion del Resident Evil 8 la nueva demo que acaba de salir y voy a dar mi opinion, voy a hacer la reaccion asi que no echen mas empecemos en la vida y en la muerte damos gloria hola que hace aqui, es peligroso que demonios eh, me escucha eres tu el padre de la niña niña espere, habla de Rose, esta aqui ja ja ja, Rose, Rosie esta en peligro desde que madre Miranda la trajo a la aldea sucumbimos a la oscuridad de que habla, los monstruos la campana es mal augurio ya vienen ¡No! ¡Espera! ¡Y Rose! ¿Quién es Madre Miranda? ¡Repica la campana! ¡Pronto volverán! ¿Rose está aquí? ¡Suscríbete al canal! ¡Supongo que lleva el castillo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buenosé! ¡Cierra la puerta! ¡Por favor! ¿Qué haces aquí? ¡Quieto ahí! Por favor, no nos hagas nada. Vale. Tranquilos. No voy a haceros daño. Solo me alegra ver a gente normal. ¿Habéis visto a más supervivientes? No. Están en casa de Luisa. No responde y la puerta está cerrada. ¡Calla, niña! ¡Es un forastero! Debemos salir de aquí. ¿Tu padre puede andar? No. Un monstruo le atacó. Se está desangrando. Debemos ir a casa de Luisa. ¡Silencio! Veré cómo entrar. Quedaos aquí. No hagas ruido. No os mováis hasta que abra la puerta. No. 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 ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Deprisa! 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 Ya era hora… ¡De nada! No suele confiar en nadie. Lo siento… ¡Estaremos a salvo! ¿Verdad? Mejor que ahí fuera seguro. Eh, ¿sabes qué está pasando aquí? No tiene sentido. Madre Miranda siempre nos ha protegido, pero… ¡No hay nadie! Ven. ¡Padre! ¡Ayúdame! ¡Tenemos que entrar! ¿Hola? ¿Hay alguien? A ti no te conocen. ¡Luisa! ¡Abre! ¡Soy yo, Elena! Deja de gritar. Te oirán los monstruos. Julian, cálmate. ¿Quién es? Un amigo. ¡Atrás! ¡Padre! ¡Por Dios, Julian, déjanos entrar! ¡Olerán la sangre! ¡Nos pondrás en peligro! ¡Mi padre se está muriendo! No es mi problema. ¿Qué está pasando? Esta gente quiere que dejemos entrar a un moribundo. Vamos, esta gente. Son nuestros amigos. Venga, entrad. Venid. Por aquí. Tú no eres del pueblo. Eh, no. Soy Idan. Julian, por favor, haz algo útil y vigila. ¿A qué esperas? Bien. Si Elena confía en ti. Yo también. Entra, Idan. Espera. Voy a ver al resto. Por aquí. Entra, lo demás, esperen. ¿Quién coño es este? ¿Un forastero? Vas a hacer que nos maten. Anton. Ayudo a Leonardo y a Elena. No necesitábamos ayuda. Por favor, Idan. Ven, siéntate. ¿Son los que quedan de todo el pueblo? ¿Los que quedan? ¿Los que quedan? ¡No queda nadie! Un pobre, inválido, una estúpida, llorona de mierda. ¿Y tú? ¿Dejando entrar a un herido y a un forastero como si nada? ¿Y esperas que sigamos a salvo? ¡No estamos a salvo! Cada desgraciado ahí fuera es carne picada. ¿Y mañana? Mañana estaremos muertos. Como su puto marido. ¡Déjate de llorar, Roxana! ¡Ya está bien! Esta casa ha protegido a mi familia durante generaciones. Borracho o no, todos sois bienvenidos y estáis a salvo. ¡Oh, la mierda! ¿Puede decirme alguien qué coño está pasando aquí? No lo sabemos. Éramos una aldea tranquila y de pronto llegaron todos esos monstruos. Y no dejan de venir. Espera, Luisa. ¿Y tu marido? ¿Lean? No, no, sigue ahí fuera, en algún sitio, fuera por ayuda. Sí, sí, eso, eso es, fue a buscar ayuda. Recemos por él, por nosotros. Buena idea. Venid. Acercaos. Dioses, oíd nuestra voz, juntos como hubo un reivindicado. Os invocamos en la oscuridad para entregarnos a nuestro serenino. La luna de medianoche sobre alas negras se alza. Este es nuestro sacrificio y esperamos la luz de la alba. En la vida y en la muerte damos gloria, Madre Miranda. Bien, el pella está listo. ¿Me ayudas, Elena, por favor? Esa oración la oí antes. Una anciana en el cementerio. La vieja bruja está más loca que un cencerro. Pero hay sabiduría en su devoción. Y espero que la proteja, como a nosotros. ¿Qué coño estás haciendo? Leonardo, ¿qué ocurre? ¿Estás bien? ¡No! ¡No! ¡Padre! ¡Helena, no! ¡Atrás! ¡No! ¡Deja a ver! ¡No! ¡Ya! ¡No! ¡No! No! ¡No! No! ¡No! 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 ¿Helena? ¡He dicho que no! Dios mío. Lo siento, padre. Ese ya no era tu padre. Has hecho lo correcto. ¡Helena! ¡Helena, no! ¡No puedes hacer nada! ¡Padre! ¡Todos se vienen abajo! No podías sacarlo. Ya no era él. ¡Déjame! No. Nos vamos de aquí. Juntos. Tengo que salir. Si, atrasamos esta pared. ¡Joder! ¡Él fue para andar rápido! ¿Qué piensas hacer? Atrás. Saldremos con esto. ¡Suscríbete! ¡Izan! ¿Estás bien? Estoy bien. Déjame salir. ¡El fuego! ¡No hay tiempo! Tenemos que subir. ¡Arriba! ¡Rápido! ¡Vamos! Tranquila, y no respiras el humo. Lo estoy. Gracias, Ethan. De verdad. Espero que tu familia esté bien. Yo también. Con las alias y las coceras. Me encantaría. Vamos, a matar. Ahí. Esa es la salida. Gracias a Dios. ¿Y ahora qué? La aldea está plagada de monstruos. No podremos con ellos. Son demasiados. Eh, no digas eso. Te pondré a salvo mientras busco a mi hija. Creo que está en ese castillo. No. No. Allí no hay nada más que sangre y muerte. Y no quiero esperar sola mientras... ¿Padre? Elena, no. Ya no es él. Créeme. ¡Elena! ¡Me está llamando! ¡Padre! ¡Espera! ¡Es peligroso! ¡Aguanta! ¡Vamos! ¡Dame la mano! ¡Jazán! Ethan, ve. ¡Salva a tu hija! ¡Eeee, Elena! ¡Papita! ¡Agártela! ¡Guau! ¡Espera! ¡Es que no puedo salvar a nadie! Esto es demasiado Eso no es allá ¡Está pasando todo otra vez! ¡Joder! ¿Qué tienes? ¡Basta! ¡Madre Miranda! ¿Quién era? ¿Qué ha sido eso? ¡Muerte! Sí La muerte les ha visitado Supongo que lleva el castillo ¡Vamos! ¡No! ¡No! Solo sangre y muerte.